¿Qué? 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 Vengo de ver al doctor. ¿Y por qué haces así? Porque dice que tengo una sonrisa simpática. ¿Así te dijo? Sí. A ver la receta. No, dice si Rossi es simpática. Humor para la televisión. Gracias familia. Es el comediante de televisión, Jojo Jorge Falcón, que vino a Chiapas como turista. Tres días de vacaciones. Venir al estado que tanto he querido. Venir con mi familia. Traigo mi familia. Gracias a toda la familia chiapaneca. Cirujano dentista de profesión. Él, como muchos, quedan enamorados de las bellezas que ofrece Chiapas. Visiten Chiapas. Es increíble. Hicimos el cañón del sumidero. Hicimos vela de novia, el cheflón. Hicimos la visita a los pueblos mágicos, San Juan Chamula. El actor de 62 años de edad y 42 de trabajo en la farándula, destacó la seguridad que prevalece en la entidad y la amabilidad que caracteriza a los chiapanecos. De verdad, señores, créanme que estamos en un estado de primera calidad. No conocía, pero mi esposo me decía, vamos, te va a encantar, cosas preciosas. Y la verdad, sí vale la pena. Estoy fascinada. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.